Este va a ser un video un poco polémico porque voy a elegir mi top 5 de las mejores películas de Steven Spielberg Elegir la mejor película de cualquier cosa es imposible Porque no existe lo mejor en el cine Depende de los gustos subjetivos de cada uno Las películas que vos consideras mejores de Spielberg Tal vez no sean las mismas de la persona al lado tuyo o de las mías Es mejor entender esta lista como esas películas que, si la están pasando en la tele Me voy a quedar a mirarlas hasta el final Qué concepto tan anticuado ese de enganchar una película en la televisión hoy en día, ¿no? Así que, entendiendo eso, vayamos con la primera Atrápame si puedes es una película biográfica sobre la vida de Frank Abignall Jr. Que, antes de cumplir 19 años, consiguió millones de dólares Haciéndose pasar por piloto de una aerolínea, por médico y por abogado Su principal modus operandi era la falsificación de cheques Delito en el que logró tanta habilidad y experiencia Que el FBI finalmente lo reclutó como asesor en ese tipo de fraudes Dudo mucho que esta película aparezca en algún top 5 de Spielberg Ni siquiera en un top 10, así que, ¿por qué está en el mío? Esta película ejemplifica muy bien uno de los mejores aspectos que tiene Spielberg como director Y es el de poder saltar de un género a otro y jugar con las reglas que tiene cada uno de una forma increíblemente satisfactoria Con Atrápame si puedes tenemos una película biográfica que sigue los eventos de la vida de Frank Abignall de forma más o menos fiel Pero gran parte de la cinta también es un policial con tintes de procedimental Ha agrupado todo en la trama entre Frank y Carl Hanrati El personaje de Tom Hanks Un agente de la ley le va siguiendo los pasos a este criminal Recolectando evidencia, entrevistando testigos y víctimas Y armando todo un operativo para finalmente atraparlo Y tal vez eso sería suficiente para hacer una película entretenida y disfrutable Pero lo que la eleva es lo bien que maneja el drama Toda la infancia complicada y disfuncional en la que crece Frank Y su relación con sus padres es lo que lleva al personaje en un viaje de autodescubrimiento Y en el que debe enfrentar esos conflictos internos que lo persiguen desde un principio Y si algo le sale bien a Spielberg es el drama familiar También vale resaltar las actuaciones en general con lo que es un elenco enorme y muy talentoso Nota especial a un carismático Leonardo DiCaprio Que si bien no corresponde con la lógica del personaje real Que se supone que se veía adulto para ser tan joven Y Leo siempre se vio más joven de lo que es Es un verdadero imán en la pantalla y uno no puede evitar sentirse atraído Por lo atractivo del delincuente y sus crímenes Mientras tanto Tom Hanks despliega con soltura los manerismos y poca paciencia de un agente de la ley A quien no puede parecerle entretenido el ingenio de su presa Como si se tratara de Bugs Bunny y el cazador Elmer Como dije antes, claramente esta película no está en el top de nadie Pero siguiendo mis reglas arbitrarias Si la están pasando en algún lado no puedo evitar sentarme a mirarla Es así de buena A partir de ahora vamos a tener más puntos en común Porque la primera de Jurassic Park es un clásico infaltable Siempre que se habla de este director No soy particularmente fan de los dinosaurios Y ese nunca fue el atractivo para mí al sentarme a ver esta película Ante todo, Jurassic Park es una película del suspenso más brillante Que vamos a encontrar en la filmografía de Spielberg Podemos pasarnos horas hablando de lo increíbles que son los efectos prácticos Y los efectos especiales que utilizaron para atraer la vida a estos animales prehistóricos Pero lo que nos lleva una y otra vez de regreso a este parque infernal Son los personajes magistralmente escritos Que deben enfrentarse a unos monstruos que bien podrían haber salido de una película de terror De hecho, muchos ubican a Jurassic Park en ese género Imposible de imitar, esta que es la película más taquillera del director Nos introduce en el verosímil de un mundo de forma sencilla y directa Nunca pierde el tiempo con pseudociencia barata más allá de la necesaria Porque claramente no es algo que apasione a Steven No, no, no Lo que mueve la pasión de Spielberg a lo largo del film Es crear y recrear una atmósfera propia para la isla Para cada escena Motivaciones creíbles para cada personaje Moldearlos y enfrentarlos a obstáculos que parecen invencibles Y juntar todo eso para que la atención se traslade a nosotros, la audiencia Pero, ¿es solo eso? ¿Es solo suspenso, muertes y una batalla por la supervivencia? ¿Por escapar de la isla? Para nada También hay un mensaje La película tiene algo para decir Es el dilema del hombre contra la naturaleza Pero también del hombre contra Dios Y cuál es nuestro lugar en el universo como especie y como creadores Es el narcisismo del ser humano y la herejía de querer ser dioses Tenía razón Rustin Cole en True Detective cuando dijo que los humanos somos un error de la naturaleza Que haber desarrollado una conciencia fue un error genético Pero también podemos pensar la conciencia humana como el universo evolucionando su propia materia Para, de alguna forma, poder contemplarse y pensarse a sí mismo ¿Es todo esto una flasheada cósmica? Tal vez Pero los dilemas morales y universales que nos presentan en Jurassic Park Nos obligan a meditar y a pensar Esta película también es única dentro de su propia franquicia Hay dos elementos que la hicieron exitosa El primero es el suspenso siniestro que aterroriza a nuestros protagonistas Y el segundo es la sorpresa y el asombro inicial Al contemplar por primera vez la majestuosidad de los dinosaurios Para la secuela, el mundo perdido, solo pudo sobrevivir el primero de esos elementos Puesto que la sorpresa del dinosaurio se había perdido en la primera parte Las otras cuatro películas que la siguieron perdieron incluso eso Y se limitaron a hacer historias de aventura Que se reflejaban como pálidas imitadoras de la grandeza de la original No puede haber dos Jurassic Park Y quedará en la historia para siempre como una de las mejores contribuciones de Spielberg Cazadores del Arca Perdida es la mejor película de aventuras de todos los tiempos Punto Indiana Jones nació de la imaginación de un joven George Lucas en 1973 Pero no fue hasta que la saga de Star Wars se encontraba en su apogeo con el Imperio Contraataca Que Lucas se reunió con su gran amigo y colega Spielberg para llevar a término esta historia La premisa era simple Reverenciar los seriales de aventuras de los años 40 como Buck Rogers Spielberg llegó a la preproducción de la película con varias críticas encima por parte del establishment de Hollywood Primero, a los estudios no les gustaba para nada que sus rodajes se extendieran Al igual que sus presupuestos, encareciendo los costos de sus películas Segundo, su último estreno, 1941, fue un desastre en la taquilla En estas condiciones, el director se comprometió a llevar adelante una producción controlada al detalle Para la que contrató a quien luego sería uno de sus colaboradores recurrentes, Frank Marshall Además, hubo mucha supervisión sobre Lucas y Spielberg para que no se dejaran llevar por sus deseos más bombásticos Esto es fundamental porque definió todos los aspectos de la creación de la película La producción fue un verdadero arte de la adversidad Algo con lo que Lucas ya estaba familiarizado gracias al rodaje de la primera Star Wars Y de lo que vamos a hablar en un próximo video Se tuvieron que recortar locaciones, decorados, personajes, subtramas, efectos y otros tantos recursos para abaratar costos Eso motivó al equipo a idear soluciones espontáneas e ingeniosas para suplir las carencias monetarias Al menos, menos dinero lleva a mayor libertad creativa y artística La elección de Harrison Ford también estuvo sujeta a las circunstancias Porque el papel de Indiana Jones iba a interpretarlo Tom Selleck Pero la avaricia de CBS obligó al actor a abandonar el papel por conflictos de agenda Cansado y con ganas de abandonar su rol de Han Solo Ford aceptó con mucho interés protagonizar una serie de películas que pudieran llevarlo al estrellato Su elección para interpretar a Jones como un profesor primero y un aventurero después Fue crucial para vender al personaje como un hombre vulnerable Que no es infalible y que pudiera ser capaz de balancear momentos cómicos con dramáticos Hay mil cosas más para decir de Indiana Jones Particularmente sobre esta primera entrega Pero me voy a limitar a sostener que, si Cazadores del Arca Perdida no está entre tus 5 mejores películas de Spielberg Es momento de que revisites esa lista Vamos 3, quedan 2 Si les está gustando el video hasta ahora pueden darle like Y si quieren ver otros videos similares los invito a suscribirse al canal Sé que es re pesado pedirlo pero me ayudarían un montonazo Continuemos ¿Cómo es que esta película no está en el primer puesto? Tiene el mejor guión de una película de Spielberg y claramente es su proyecto más pasional Aparte, por mandato paterno, es una herejía haberla puesto en el segundo lugar Déjenme explicarles por qué E.T. es casi la mejor película de Spielberg Steven siempre estuvo obsesionado con el espacio y la vida extraterrestre A los 17 años filmó una película de ciencia ficción titulada Firelight Pero no fue hasta el estreno de Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977 Que su entendimiento del género realmente lo convertiría en un especialista Luego de esta película concibió una titulada Cielos nocturnos Que iba a mezclar la ciencia ficción con el terror Y es importante mencionarla porque había una subtrama que involucraba a un niño autista Haciéndose amigo de un alienígena bondadoso Quien rescató este fragmento de la historia fue Melissa Matison Que luego escribió el guión de E.T. Quiero decirle E.T. E.T. von Haum Pero público latino, español y españoles Así que vamos a mantenerlo La narrativa también tocó a Spielberg de una forma particular Puesto que de niño Steven se había inventado un amigo imaginario que era un alien Como una forma de lidiar con el divorcio de sus padres Y toda esta carga emocional que acarreaba a Spielberg desde su infancia Se vio reproducida en nuestro protagonista Elliot es un niño que está atravesando un momento muy difícil y confuso Sus padres están divorciándose Como le pasó a Spielberg y su relación con su papá se interrumpe de repente Elliot guarda un gran afecto por su progenitor Y la ausencia de este lo deja triste y solo Se siente excluido por su hermano mayor Quien no quiere tener que hacerse cargo del menor Y su madre está atravesando su propio duelo como para darse cuenta de lo que le está pasando a Elliot Es en ese contexto que llega E.T. Un alienígena abandonado por sus pares en un planeta desconocido y atemorizante La amistad entre Elliot y E.T. Que siempre me pareció genial que el niño compartiera la primera y última letra de su nombre con el alien La amistad es lo que sostiene toda la película Lo potencia el hecho de que E.T. sea el extraterrestre más querido de toda la historia del cine Una criatura que físicamente debería ser repulsiva y dar miedo Fue diseñada con la maestría artística de un genio E.T. es ante todo inofensivo Es pequeño, su cabeza parece más pesada que su cuerpo Sus brazos son estúpidamente largos y sus piernas son casi inexistentes Eso lo hace torpe y débil siempre a la merced de sus potenciales enemigos Pero también lo vuelve amigable, inocente y tierno Como si fuera un cruce entre un bebé y una mascota Te fuerza a querer protegerlo, a querer cuidarlo y desearle lo mejor siempre Tiene otros rasgos que lo hacen simpático Como su amor por las golosinas y su curiosidad innata por todo lo relacionado a la vida humana Que nos lleva a nosotros mismos a ver el mundo a nuestro alrededor a través de un lente distinto Pero ante todo E.T. es bueno Sus poderes especiales son siempre usados por el bien Tiene una habilidad y necesidad primaria de querer curar y sanar a otros Desde flores moribundas hasta el dedo herido de Elliot E incluso esa herida falsa del disfraz de Michael E.T. valora la vida y valora la amistad Lo que fortalece su vínculo con Elliot Que por fin tiene un amigo para compartir ese momento tan difícil en su vida Todo esto confluye en el clímax en el que Elliot aprende a soltar Liberando esa carga emocional y con ello creciendo y madurando Dejando su infancia atrás para dar paso a la adolescencia E.T. deja atrás a un niño nuevo Triste pero fuerte y a una familia más unida que nunca También nos deja atrás a nosotros, los espectadores Que no podemos dejar caer alguna lágrima al ver cómo se va su nave espacial Sabiendo que el mundo ya no va a ser el mismo sin E.T. Antes de pasar a la número 1 en el ranking me gustaría hacer algunas menciones especiales A Tiburón por ser el primer éxito de Spielberg A Encuentros cercanos del tercer tipo por ser su primera película de autor Y que le hizo saber al mundo que este director tenía algo para decir A Hook por ser una favorita mía a pesar de sus muchos defectos A la lista de Schindler por ser su película más laureada Y que normalmente aparece en cualquier top 5 sobre Spielberg A Rescatando al Soldado Ryan porque tanto esta como la anterior Siempre se disputan un lugar entre las mejores Y porque es más que solo un buen primer acto Como dijo ese criminal de Harvey Weinstein Y a Las Aventuras de Tintín o Tantá en francés Por ser su mejor película de Indiana Jones desde La Última Cruzada Y por ser una adaptación magistral de la historieta Digan lo que digan los puristas de Ergé Si alguien se pregunta por qué esto todavía sigue siendo verde Un amigo me dijo que es un llamado a la filosofía post CGI Lo cual me pareció brillante Ahora sí vayamos a la número 1 El Imperio del Sol Estrenada en 1987 considero que esta película es el epítome De todo lo que aprendió Spielberg en la década anterior Aunque no sea su película más famosa sobre la segunda guerra mundial Las otras películas en esta lista estoy seguro que las vieron todos Probablemente más de una vez Pero esta puede que no Así que desde ya aviso de spoilers En El Imperio del Sol Otra vez tenemos una historia sobre un niño que es separado de sus padres Pero esta tiene un sabor especial Spielberg imaginó al protagonista como una especie de anti-Peter Pan Que es uno de sus personajes favoritos Todo el tema de la película gira alrededor de la muerte de la inocencia Jamie, interpretado por un jovencísimo Christian Bale Es un niño que tuvo que crecer demasiado rápido Es agnóstico ante la guerra No toma partido ni por un lado ni por otro Es británico pero nunca proclama por el Reino Unido Vive en Hong Kong Pero no muestra mayor simpatía por ellos que por los japoneses Es un niño que busca un modelo para seguir Alguien en quien inspirarse Su primer modelo es su padre Un diplomático pacífico e idealista Poco adecuado para tiempos de guerra Cuando su figura paterna lo abandona Y ya no puede recurrir a ella como inspiración Jamie encuentra un reemplazo en la forma de Basie Interpretado por John Malkovich Deja de ser Jamie asociado a los valores paternos Y se convierte en Jim Adoptando los valores de Basie Este es un superviviente Que le enseña las formas más crudas Que tiene que aprender Jim Para aprender a sobrevivir en el campo de prisioneros Una característica crucial de Jamie Es que ama la aviación E idolatra a los aviadores valientes y osados Y su primer acercamiento a eso son los aviadores japoneses Esto remarca la transición de Jim De rechazar el idealismo de su padre Para abracer el pragmatismo de un hombre como Basie Le enseña que para sobrevivir Hay que estar dispuesto a hacer lo que sea Aunque sea repugnante Quien impide que Jim desaparezca por completo En el mundo adulto Es el Dr. Rollins Que busca continuar la educación del chico Y mantener en alto sus valores morales En su búsqueda de una figura que le transmita fortaleza y seguridad Jim vuelve su atención ahora a los prisioneros yankees Conectándolo con los aviadores norteamericanos A quienes celebra cuando bombardean el campamento Y finalmente La única que consigue sostener al Jamie del pasado Aunque sea por un rato más Es la señora Victor Que trata a Jamie como el niño que era Y no como el hombre niño con el que lidian el resto de los adultos y soldados Toda la historia gira alrededor de una premisa Que se pregunta si es posible ser pragmático para sobrevivir Si al hacerlo se elimina ese idealismo Que lleva a soñar e imaginar un presente y un futuro mejor ¿Dónde termina uno y empieza el otro? Jim lidia con estas dos facetas de su personalidad Que están en guerra entre sí El niño inocente de antes Y el adulto emocionalmente herido Que no tuvo tiempo para crecer Jamie finalmente muere en dos momentos del tercer acto Primero cuando fallece la señora Victor Siendo la última en conocer al Jim niño Es una escena increíblemente poderosa Más cuando Spielberg utiliza la iconografía de la bomba atómica Para representar las almas que abandonan los cuerpos Jamie vuelve a morir cuando matan a su amigo japonés En otra escena simbólica En la que en realidad Jim se mata a sí mismo Poniendo fin a su niñez y su inocencia Para cuando sus padres por fin lo encuentran Jim es solo un fantasma de su antiguo ser Una persona completamente diferente Que no reconoce a sus progenitores De hecho solo su madre se da cuenta que es él Y es casi azaroso que el muchacho termina reencontrándose con ellos Toda la película está llena de secuencias crudas Maduras De un entendimiento del poder de un buen personaje Que Spielberg no volvió a superar después de este film La cinematografía es una belleza Y las actuaciones son todas de primer nivel Quien se lleva a los laureles es Christian Bale Con su performance brutal y emocionante Destacando en particular la escena en la que le dice al médico Que ya no recuerda como se veían sus padres Steven Spielberg tiene docenas de películas increíbles Que aportaron magia y amor al cine A pesar de todos sus detractores Que se niegan a ver la genialidad De un cineasta que nos enseñó a soñar Pero de todas las obras maestras que nos brindó Esta es la que más resuena conmigo Y la que va a destacar siempre entre todas las demás Gracias a todos por haberme escuchado Si les gustó este video los invito a ver el de la semana pasada En el que les conté todos los datos curiosos sobre la primera película de Halloween También pueden cliquear la campanita y dejar un comentario ¿Cuál es su película favorita de Spielberg? Si no les gustó el video igual aprecio que se hayan tomado el tiempo de quedarse hasta el final Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video Patmos un programa magnizzy ¡Suscríbete al canal cuando te covetese como has étéлам ¡Nomayı empiece a los viajes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!